Soy Martin Sharp, el hombre que lo tenía todo. Divorcio, deshonra, humillación. ¿Por qué no iba a desear tirarme desde lo alto de un edificio? ¡Tres, dos, uno! Disculpe, ¿tiene para mucho? ¿Qué? Será mejor que espere. Lo avisaré mientras bajo. ¡Quitaos de en medio! ¡Para! ¡No! Hola, ¿Alguno ha pedido una pizza? ¿Cuatro suicidas, una azotea? Casi parece una convención. ¿Somos una banda? No lo somos. ¿Firmaste un pacto? Vale, hagamos un trato. ¿No nos suicidaremos antes del día de San Valentín? No es una idea tan absurda. Creo que nos vamos a arrepentir de esto. Al fin un nuevo año. A muchos nos ha subyugado el relato de los cuatro de la azotea. Hija de un político. Una bomba mediática. Sí. ¿Le han dicho alguna vez que es un idiota? Soy político. Me dicen eso a todas horas, créame. Solo quería ver si estabas bien. Todo esto es demasiado. Solo quiero volver a mi antigua vida. Tu antigua vida no era muy buena. Sí, eres muy mono, pero eres fácil de olvidar. Sí. Solo quería daros las gracias por preocuparos. No es gran cosa. Quizá sea un comienzo. Salu. Sí. Gracias por ver el video.